La Congregación María Trinitaria y Asociación Civil entregó al Gobierno Municipal de Sintalapa un camión compactador de basura con la finalidad de mantener la ciudad totalmente limpia. Es un compactador que efectivamente gestionamos ante la Congregación María Trinitaria. Es un compactador de 16 yardas. Comentar a la ciudadanía que este compactador no nos costó ni un solo peso. Este compactador de capacidad para 10 toneladas de basura también contará con tres vehículos ecológicos que se encargarán de mantener limpia los principales parques del municipio. No solo es este compactador sino son tres vehículos eléctricos de pequeña capacidad. En el caso de los vehículos eléctricos está alrededor de 120 mil pesos más o menos por vehículo eléctrico. Sintalapa produce alrededor de 140 toneladas diarias de basura y por ello la necesidad de mantener la cabecera municipal totalmente limpia. 10 Noticias, Abraham Jiménez. 9 Noticias, Abraham Jiménez. Gracias.